Ahí voy llegando, muchachos, espérenme ¿Quién es el que tiene el lanzapapa? ¿Ustedes lo tienen? ¿Quién tiene el lanzapapa? ¿Tú lo tienes? No A ver, tú, dámelo No, tampoco, hijo de tu mamá, sobrino de tu tía, nieto de tu abuela A ver, muchachos, ahí no empiecen Ya levántenlo, porfa Entonces, ¿quién tiene el bendito lanzapapa? Supongo que lo tienes tú Eso, a ver, eso, al fin, al fin, vamos Ahora sí, muchachos, los espero todos allá abajo Yo me voy a lanzar y ustedes se lanzan cuando yo les diga Y ahí viene uno Cuando yo les diga Ya, pues, perdón, perdón, con calma, amor y paz Yo he peleado con codroquilos Me he balanceado sobre un dillo Cargada, cabrón, así no Ok, vengan bajando todos Chamos, no olviden dejar su hermosísimo like si les gusta este video Alguien que me explique en los comentarios qué pasó aquí Dale, chamos, ahí va, a la cuenta del agua Ah, neta A ver, chamos, si me quieren arruinar una sala para subir un video y tener nada más 10 vistas, mejor no arruinen nada Alaja ¿Quién quedó vivo? Los chacalitos Bueno, sirve que hacemos el otro video ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? ¡Gracias!